Este viernes la Armada de Argentina informó que realiza un operativo de rescate para hallar al submarino Ara San Juan, que está desaparecido desde el miércoles. La embarcación con 44 personas a bordo dejó de aparecer en los radares cuando navegaba por el Golfo San Jorge y realizaba ejercicios de vigilancia de pesca ilegal en esa zona económica exclusiva. Las autoridades señalaron que no hay indicios graves sobre lo que pudo haber ocurrido. Al menos 293 ciudades en el mundo, principalmente en Estados Unidos y América Latina, sufrirán inundaciones a causa del deshielo de los glaciares por el calentamiento global, así lo advirtió la NASA. Lo anterior gracias a una nueva herramienta que desarrolló que sirve para predecir qué ciudades se verán afectadas por el derretimiento de distintas proporciones de la capa de hielo en diferentes lugares, lo que reafirma la teoría de algunos científicos que alertaron hace tiempo sobre el aumento en el nivel de los océanos en el mundo. Por ello, la NASA recomendó a las ciudades diseñar estrategias para enfrentar inundaciones. El científico italiano Sergio Canavero, director del Grupo de Neuromodulación Avanzada de Turín, afirmó que se realizó con éxito el primer trasplante de cabeza en un cadáver humano. Informó que la operación, que fue realizada por un grupo de científicos de la Universidad de Medicina de Harbin, misma que se ubica en China, permitió reconectar la columna vertebral, los nervios y los vasos sanguíneos. La cirugía duró 18 horas. Fue dirigida por el Dr. Xiaoping Reng, quien el año pasado insertó con éxito una cabeza en el cuerpo de un mono. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sumó tres meses a la baja. Una nueva encuesta reveló que solo el 41% de la población estadounidense avala su gestión, aunque otras consultas arrojaron resultados distintos, pero igual a la baja, con el 38 y 36% del respaldo de la ciudadanía a su gobierno. De cualquier forma, son las cifras más bajas para un presidente en funciones obtenidas las encuestas de opinión.